En esta ciudad, desde luego nuestros concejales pedirán información rigurosa al respecto, desconocemos para qué ha ido el alcalde a Perú. Entendemos que lo lógico sería, dado el drama social que hay en esta ciudad, es buscar alternativas de empleo y de prosperidad a esta ciudad, de no ser así, injustificable. Le demandaremos que devuelva el dinero que ha costado ese viaje si no ha sido ejecutado para ese tipo de actividades. La sangría de puestos de trabajo perdidos en Linares en los últimos años, la incompetencia manifiesta de este equipo de gobierno socialista, en el que ha estado todo el control de este municipio en los últimos años, no cabe más incompetencia en las políticas del Partido Socialista relacionadas con Linares. En Linares, en la Diputación, en la Junta de Andalucía y en el Gobierno de España. Han hundido literalmente a Linares.